Hola, saludos a todos. Estas son las noticias del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El MTC reafirmó su compromiso de construir el Aeropuerto Internacional de Chinchero en el Cusco. La ministra María Jara aseguró que se avanza con la firma del contrato de asistencia técnica, tras supervisar los trabajos junto al alcalde de Chinchero y funcionarios del sector. El terminal portuario de Salaberry, en la región La Libertad, empezó la exportación de productos agrícolas a través de contenedores. El MTC presentó oficialmente el servicio CILAN Salaberry Feeder, que consiste en el movimiento regular de contenedores desde el puerto de Salaberry para la exportación en especial de productos agrícolas. Los gobiernos regionales y locales ejecutarán 61 intervenciones en más de 1.330 kilómetros de carreteras con transferencias del Ejecutivo. Las partidas presupuestales permitirán darle continuidad y poner en servicio obras de infraestructura que mejorarán la calidad de vida de los peruanos. Las obras de la hidrovía amazónica no afectarán la pesca artesanal, principal actividad económica que realizan las comunidades que viven en las zonas aledañas al proyecto, informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El estudio de impacto ambiental detallado cuenta con el Plan de Alerta Mijano, que protege los recursos hidrobiológicos y garantiza la migración de los peces durante la implementación del proyecto, para que los volúmenes de pesca artesanal se mantengan. Los conductores tienen plazo hasta el 30 de septiembre para revalidar las licencias de conducir clase A, categoría profesional. La medida incluye a certificados de salud, cuyas fechas de vencimiento corresponden al periodo comprendido, entre el 31 de marzo y el 29 de septiembre de 2019.